Mi amor, a la que puedo encontrar más Recupero el color que había pedido Porque encontró un cuidado que la arreglará Me fui poniendo un poquito de amor Que se olvidaba de mi alma Pero mientras tu sueño se acabó de mirarán en tu cerebro Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie me rompe el color